Carla Álvarez de 34 años preparaba el almuerzo en su casa de habitación ubicada en el barrio Farabundo Martí pero en cuestión de segundos la cocina explotó por una fuga de gas en el sistema de tubería ella resultó con quemaduras de primer grado en su brazo y su pierna izquierda recibimos el llamado de emergencia sobre un tanque de gas que supuestamente había explotado pero efectivamente lo que pasó fue que estaban preparando los alimentos y se produjo una fuga de gas pues el producto del falla en el sistema de seguridad de las tuberías internas de la cocina había flojedad en la misma y se produjo pues el flamazo simplemente fue una afectación leve de la ciudadana que estaba preparando los alimentos, quemaduras de primer grado vecinos escucharon la fuerte explosión y llegaron al inmueble a ver si otra persona había resultado lesionada fue fuerte, se estaba en el patio yo y de repente escucho la explosión, yo corro a ver que era y miro que ella pues pues pensaba que ella subió al tanque pero vengo a darme cuenta que fue la cocina que nunca fue en mi vida había visto que una cocina explotara, entonces ellos los albañiles que están trabajando aquí ayudaron a quitar el tanque rápido, lo quitaron rápido pero ella está embarazada y ella fue la que sufrió la quemadura y golpe en un pie cuando la cocina pues este se movió pues se tiró, se salió así y fue que la golpeó en el pie a ella una explosión fuerte entonces dije yo, oí este es una explosión pero será una cosa de un tanque, nunca pensé un tanque de gas debe ser alguna cosa de luz pero cuando me voy a dar la vuelta me dice mi prima, ayá, ¿dónde la Carla? la Carla, la Carla, la Carla y me vengo y la encuentro ahí quemada, parece que les explotó la cocina Miembros de la Dirección General de Bomberos recomiendan cambiar cada seis meses las válvulas y mangueras de la cocina y revisar constantemente el sistema de distribución del gas con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jairo Castillo